Amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a presentarles un bonito video con un tema pues haciéndole un homenaje a toda esa gente que deja su país, deja su gente, deja su familia en busca del sueño americano. Un tema que interpreta nuestro amigo Diego Carrillo, se llama La Bestia. Saludos para toda la gente de Centroamérica, a la gente de Honduras, El Salvador, a la gente de Guatemala, pues que hacen esa gran travesía para llegar a los Estados Unidos. A toda nuestra gente mexicana también y a toda la gente de cualquier parte del mundo que deja su país, su gente en busca de un mejor futuro. Disfrútenlo, se llama La Bestia y sigan las redes de nuestro compa Diego Carrillo. Saludos. Atrás se quedaron los viejos cansados, la esposa, los hijos que tanto quería. La tierra sin vida, con sed y con hambre, y con la tristeza flotando en el aire. Atrás se quedó su casita de piedra, la patria querida, el calor de hogar. Y las esperanzas pariendo mentiras, atrás se quedaron en la soledad. Sobre el lomo de la bestia de acero, se fue el inmigrante rumbo al extranjero. Juergando su cruz, su calvario y sus sueños, le pidió a la virgen cuidar a sus pequeños. La bestia de acero, la bestia es el hambre, las panzas vacías, las piernas de alambre. La bestia te mata, la bestia te hiere, le gusta la sangre y no sabe quién eres. La bestia lo arroja a pedir dinero, me dijo mi hermano, no soy limosnero. Tampoco un maleante, échame la mano, soy un inmigrante, un humilde paisano. Y tú a este tipo que dures la vida, de donde yo vengo no encuentro salida. Brindame tu ayuda y que Dios te lo pague. Y mil bendiciones, en ti se descarguen. La bestia de acero, la bestia es el hambre, las panzas vacías, las piernas de alambre. La bestia te mata, la bestia te hiere, le gusta la sangre y no sabe quién eres. La bestia lo arroja a pedir dinero, me dijo mi hermano, no soy limosnero. Tampoco un maleante, échame la mano, soy un inmigrante, un humilde paisano. Me dijo este tipo que dures la vida, de donde yo vengo no encuentro salida. Brindame tu ayuda y que Dios te lo pague. Y mil bendiciones, en ti se descarguen.